Precisamente para hablar sobre este tema saludamos en la línea telefónica a Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportario de la Ciudad de México. Muy buenas noches Gerardo, gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Vianey? Buenas noches, a sus órdenes, un gusto saludarlos. Igualmente, Gerardo, el día de hoy después de esta declaración del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, se difundió la información de que en declaraciones de los propios trabajadores del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aún continuaba la construcción, pese a que oficialmente ya estaba finiquitada, por así decirlo. ¿Cuál es la situación hasta este momento de la zona destinada al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Bien, los datos que mencionaban en la nota previa son los correctos. O sea, hace una semana, el jueves 27 de diciembre, hubo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario y ahí me instruyó el Consejo a dos acciones posteriores a la que también señalaron ustedes, que fue la recompra de 1.800 millones de dólares de los bonos que se emitieron en 2016-2017. Entonces, ahora viene la terminación también de la FIBRA, otro instrumento financiero, en que el grupo recibió 30 mil millones de pesos, que también vamos a liquidarla anticipadamente. Y luego la cancelación de los contratos. En la cancelación, lo que debe tenerse claro, en una obra de la magnitud de la que se estaba llevando a cabo en Texcoco, de que no podemos detener así como si fuera un interruptor de prendido y apagado, ya terminamos, cerramos y no hay nada que hacer. En instrucciones que yo giré el mismo día 27, ahí señalé que se tomaran todas las precauciones de estabilidad de las construcciones, de asegurar el mantenimiento de lo que tenemos construido para los posibles usos que se determinen más adelante. Entonces, trabajo hay aun cuando estamos procediendo a la cancelación de los contratos. Es decir, que todavía hay gente trabajando y seguirá habiendo gente trabajando en esta zona. Sí, claro, Diana. A ver, simplemente doy un ejemplo. Por ejemplo, la loza donde hubiera estado el edificio terminal es una loza de concreto de 34 hectáreas de superficie, o sea, 340 mil metros cuadrados de concreto con un espesor de dos y medio metros, ¿sí? Claro. Es una mole de concreto. Bueno, el suelo en la zona es un suelo complicado, es un suelo de lo que era un lago hace muchísimos años que tiene muchísima agua y habría que ver esta loza como si fuera un arco que está flotando, ¿sí? Pero está comprimiendo el subsuelo, por lo tanto, se genera, digamos, salida de agua, hay que canalizarla, requerimos tener un sistema de drenaje, de bombas. Muy bien. Que hay que operar, que hay que mantener, ¿sí? Entonces, en tanto se determina junto con la Comisión Nacional del Agua el posible uso al que le podríamos dar a una construcción de estas características, pues requerimos mantenerla, requerimos tenerla estabilizada. La torre de control, bueno, una torre que iba a tener 90 metros de altura, tiene 20 y tantos. Bueno, hay que asegurar que esté estable, ¿sí? Que no vaya a haber una parte que no está concluida, que pudiera desprenderse, las de para alguien o finalmente también deteriorar las instalaciones que ahí tenemos. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Director, buenas noches. Los saluda Jesús González. Preguntarle precisamente sobre esta última parte, ¿ya se tiene pensado algo, algo en mente sobre qué van a realizar con estas obras inconclusas? Sí, Jesús, buenas noches. A ver, el encargo lo tiene la Comisión Nacional del Agua. Ya hemos hablado anteriormente que ahí son 14 mil hectáreas que ahora se va a asegurar que se mantengan como una zona libre de urbanización, una zona que será realmente para mantener el equilibrio ambiental y ecológico del área metropolitana que tanto lo requiere, un área que también pueda utilizarse para fines deportivos, fines recreativos, de esparcimiento. Entonces, Conagua está iniciando el estudio y hemos visto con ellos lo que tenemos construido. Ellos están analizando qué posibles usos se le podría dar. No es una cuestión sencilla, va a requerir realmente mucho talento y mucha imaginación para ver qué uso le damos. Algo que es muy claro es que proceder a retirarlo sería costoso. Entonces, qué mejor que buscarle un uso y que esta inversión pueda ser útil para algo. Claro. Director, ¿cuánto tiempo tardará la cancelación de los contratos que aún no se han finiquitado y también la cancelación de esta fibra que tengo entendido que son aproximadamente mil quinientos millones de dólares? Así es. Empiezo por la fibra que es el paso dos. Estamos ahorita. El paso uno lo concluimos exitosamente. Fue lo de los bonos. Con los tenedores de la fibra, venimos teniendo reuniones desde el pasado mes de noviembre, luego en diciembre nos reunimos y las cosas van bien. Ellos han designado un representante, estamos trabajando con ellos. Se tendrá que convocar a una asamblea, ahí exponer nuestro deseo de pagarla anticipadamente. El dinero lo tenemos y yo estimaría que esto podría resolverse en las próximas dos, tres semanas, donde la fibra, paso dos. Paso tres, los contratos. Desde el mes de noviembre nos reunimos con el entonces presidente electo, el licenciado López Obrador, con los principales constructores del aeropuerto en Texcoco. Ahí se les explicó lo que teníamos que hacer, los pasos que tendríamos que dar y sí la voluntad, por diversas razones, de cancelar el proyecto. Hemos tenido reuniones con los grupos que tienen los contratos de las instalaciones principales. Comentaría, tenemos cerca de 450 contratos, pero también hay que destacar que tenemos 20 realmente muy importantes, solamente uno. El contrato del edificio terminal es un contrato por 84 mil millones de pesos. Entonces, resolviendo ese contrato, pues resolvemos el 80% de lo que tenemos que revisar en pesos, no en número de contratos. Yo estoy estimando que poniéndole realmente mucho empeño, la mejor disposición de todos, podríamos dedicarle los próximos seis meses a poder concluir la cancelación de todos los contratos. ¿Ya con toda la seguridad de que no habrá pues ningún amparo, ningún litigio por la cancelación de estos contratos, director? Bueno, yo no podría señalar la absoluta seguridad. Yo lo que observo es que con todos los que hemos hablado y hemos hablado con muchos, la actitud de ambas partes es de encontrarle una solución dentro de la ley, de la norma, de la transparencia, de la legalidad y tratar de respetar los derechos y también las obligaciones de cada una de las partes. Claro. Siento que vamos bien. Bueno. Ahora que podamos enfrentar alguna dificultad, bueno, pues no es un tema sencillo cancelar un número tan grande de contratos, pero yo observo que se entienden las razones y se está en la disposición de concluir esta etapa, ver hacia adelante, meternos a rehabilitar el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya se está empezando, retomar la reactivación de Toluca, que este año, bueno, el año pasado cerró con apenas seiscientos y pico mil pasajeros, cuando llegó a mover casi cinco millones de pasajeros. Entonces, vamos para adelante y con el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Muy bien. Director, no me quiero ir sin antes preguntarle, ¿cuánto es el costo de mantener la estabilidad de lo ya construido más el mantenimiento de estas instalaciones ya construidas, por lo menos los próximos seis meses que ustedes preven tarde la cancelación de los contratos? Pues buena pregunta. La verdad es que el dato no lo tengo. Yo podría señalar que los costos los vamos disminuyendo porque de tener una estructura y una actividad de un proyecto que estaba en desarrollo a irlo cerrando y cancelando, pues estamos reduciendo de manera importante. Esto lo iremos viendo también en la medida que vayamos cancelando los contratos y cuando tengamos el dato. ¿Pero una Prox no tienen de cuánto se está erogando en estos momentos solamente de mantenimiento? No, a ver, mantenimiento no estamos en esa etapa. Estamos en la etapa de terminar aspectos de la obra. Daría un ejemplo. Bueno, por ejemplo, la losa del edificio terminal, esta mole de 34 hectáreas, bueno, tiene un muro perimetral que no está concluido. Faltan ya en este momento decenas de metros para concluirlo. El concluirlo hace que esa losa esté toda resguardada con una barda perimetral que evita que se le meta agua a la losa y tal. Bueno, eso no es mantenimiento, es terminación de algo que más vale que lo concluyamos para darle integridad a esa enorme mole, a esa pieza. En eso estamos. Cuando ya terminemos los trabajos que digamos, bueno, ahora sí, ya no hay más que hacerle para dejarlo como está y buscarle un uso, ahí entraremos en la etapa de mantenerlo y ahí podremos identificar de manera más simple cuánto es el costo de esto. Muy bien. Gerardo Ferrando, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, le agradecemos esta comunicación y sobre todo la información de un tema que ha causado muchísima polémica, polémica, pero también pues muchísimo interés entre los mexicanos. Veámoslo con optimismo, yo estoy seguro que es una buena decisión, tendremos que convencer en esto y que la opción por la que estamos trabajando va a ser la mejor para el área metropolitana y para el país. Yo les agradezco eso.